¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal y hoy quiero enseñarles un poquito lo que estoy haciendo en mi patio de la casa y ahí dieron entrada que pues tengo unas macetas y hoy quiero enseñarles cómo hacer una fuente con plantas y peces de esta maceta, es una maceta bastante grande una maceta que tiene 50 centímetros de alto y lo primero que hay que hacerles pues es como una forma de salida del agua para que no se revalse, pero es una maceta que la compré barata de esta forma, es doble, entonces de ahí ven de esa forma se sale el agua entra por esos huequitos que tiene y el revalse y pues mi ayudante como siempre es Nori y ahí ella siempre anda de necia chupando todo lo que se encuentra entonces pues es una maceta sencilla que pues se puede conseguir prácticamente, bueno muchos, de hecho muchos viveros no sé cómo le llaman en su país a lugares donde venden plantas pero de a partir de esta maceta y esa planta es donde vamos a hacer este proceso para los que quieren saber nombres de plantas esto es una Cadocasia Black Magic y eso que tengo ahí es un nenúfar, creo, creo, creo que es un nenúfar guambisa, ese es como el nombre común que le tienen y pues en esa maceta grande tengo algunas plantas salvinia y adentro tengo unos espada, a veces espada piña eso que ven ahí es un caracol manzana, son unos espada piña que pues con esta maceta tengo otro proceso que hacer más adelante porque el agua se me pone súper verde pero ahí más o más nos van a ir viendo lo que vamos a hacer ahí está otro caracol manzana la idea es que en estas macetas yo pueda tener plantas y también pues aprovecho para tener peces entonces ahí ustedes van a ver qué es lo que vamos a ir haciendo si les gusta esos proyectos acá tengo mucho que hacer porque a mí me encanta hacerlos entonces como ven ahí utilizo tierra tierra que compro, tierra abonada, le llaman acá tierra arreglada ya y tiene varias cosillas, carbón, granza, arroz, es una tierra negra creo que utilizan como humus de lombriz que es como, no sé, como los desechos de lombriz es como que agarran y le echan muchas cosas a lombriz y los lombriz se lo procesan y como ven ahí más o menos se le deja casi como 20 centímetros de alto para el agua y esta es la planta que vamos a usar estaba pegadísima ahí van a ver esta tenía muchísimas raíces la calocasia black magic es como comúnmente le llaman hay un tema con calocasia y elocasia para los que conocen un poquito más saben que existen los dos la diferencia es que la calocasia que es la que estamos tratando en este momento es una planta que tiene las hojas hacia abajo resiste el sol directo es muy importante eso y aparte de eso le gusta mucho vivir como en pantanos como en zonas pantanosas zonas como de barreal entonces ella se adapta súper bien y como ven ahí tiene un montón de tiras hacia los lados esos son hijos que pues yo después se la corto porque no lo necesito esos son hijos y es fácil de quitarlo simplemente se arranca y ya porque pues no lo necesitamos porque si no se nos hace toda la maceta completa de esta calocasia como ven queda bastante profundo el agua porque la idea es que no solamente viva aquí la planta varias plantas que vamos a utilizar sino también peces más adelante van a ver qué tipo de peces podemos utilizar para estos proyectos para estas macetas que realmente no es tan difícil realmente son peces de los más fáciles de conseguir en cualquier acuario y lo que hice fue sembrarla al lado de adentro porque al lado del frente es donde todos los peces y todos los demás plantas demás plantas van a estar acá lo que utilizamos es piedra de sílice arena de sílice ¿para qué? pues el tema es este si dejamos solamente la tierra lisa o sea la tierra sin usar y pegada se nos va a llenar mucho el agua de tierra la idea es que no se mezclen entonces se pone una fina capa tal vez como un centímetro de arena de esta manera y luego pues cuando uno intenta poner plantas sembrar plantas van a estar adentro este es un truco para llenar algo por ejemplo un pecero la gente que tiene peceras lo conocen bastante bien se pone un plástico se pone una botella se pone un vaso lo que sea y después el agua pues la vamos a poner directamente ahí y de esa forma no removemos la arena evitamos que se nos ensucie todo como ven es un tema simplemente llenarla de agua en este caso yo estoy llenando de agua del tubo del grifo directamente porque todavía no vamos a echar peces no vamos a tener peces ahí porque necesita un tiempo de ciclado que ya casi les explico que es eso aquí al inicio yo utilice estas plantas son plantas se llaman Naja Guadalupensis es una planta le conocen como como Guppigrass o sacateo o pasto de Guppi porque a los Guppi les encanta vivir entre entre la Naja Guadalupensis porque la Naja Guadalupensis crece bastante y le sirve de refugio para las crías el Guppi es un pez caníbal que eso quiere decir que se come los de su propia especie es un pez omnívoro come prácticamente lo que sea pero le gusta es carnívoro básicamente o sea vamos a ver como les explico es omnívoro porque puede comer así que lo que sea pero puede adaptarse o su dieta principalmente es la carne son los otros otros animales entonces pues si la Guppi la hembra está pariendo y no tiene lugar donde los Guppis bebes se refugien ella se lo va a comer entonces es muy 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 importante que se haga de esta forma con refugios como ven la la caloca es muy bonita es muy 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 negra las hojas van a ir creciendo hasta que se hacen enormes actualmente esto lo hice hace más de un mes entonces actualmente está bastante grande esto quiero mostrarles algo que estuve haciendo que se me ocurrió y esto es una macetera o florero de cerámica que pues lo que hice fue que compré una una corona le llaman a esto para cortar el vidrio y con eso le hice un hueco en esa parte porque debías hacer una fuente y no es una fuente cualquiera es una fuente solar ya casi vamos a ver los detalles con esto como ven estos tipos de de coronas son de si no me equivoco son como de diamante que le llaman entonces puede perforar vidrio puede perforar madera fácilmente puede perforar cerámica este metal creo que no bueno varios tipos después ahí le puse más plantas esos esas dos plantas que se ven a la derecha son unas espadas amazónicas y acá es donde viene el proceso de montar una fuente yo utilizo esta bomba es una bomba solar que pues la compré en aliexpress aquí pueden ver el enlace bueno el enlace no la bomba que yo compré por si les les interesa me gusta muchísimo la verdad funciona obviamente solo cuando le pega el sol directo yo lo que utilizo es pues le hice un hueco a la maceta por encima y otro por detrás que es donde va a entrar el agua lo pegué con una escuadra metálica directamente a la pared y ahí es donde siento la maceta la idea es que por el lado arriba de ahí es poner plantas y que salgan por esa parte funciona como un filtro acá es donde tengo la magia que les decía que es un filtro solar como ven ahí lo pongo al sol y ahí se va viendo el agua que va saliendo está la bomba ahí la manguera y por ahí sale el agua entonces la idea es que esto no requiera electricidad no no tenga ningún consumo sobre pues la casa sobre la electricidad de la casa y si funciona solamente de día cuando el sol está pegando directo pero no me importa porque las plantas funcionan de purificador y con pocas horas que funcionen ya tengo más de un mes de tener esto funcionando y el agua está cristalina dentro poco lo van a ver entonces funciona bastante bien de hecho aquí sí quiero hacer todas las demás macetas esto fue como un experimento y pues quería mostrárselos quizás más adelante les muestro los otros proyectos que estoy haciendo y pues como ven es algo tan sencillo como la instalación y no no hay mucha magia realmente o sea es un panel solar conectado a una bomba de agua que esa bomba de agua la pego a la pared de la pecera y pues la maceta funciona como el filtro como la parte filtrante porque vamos a utilizar piedras vamos a poner primero una esponja para quitar como las la suciedad mayor luego vamos a utilizar piedra pomes y arena arena un poco más fina porque de esa forma se crea un ambiente más biológico se crean bacterias biológicas ahí posiblemente puede ser que esto lo vean gente experta en el tema de cuadrofilia y se les les de un tique en el ojo al escucharme decir tantas tonteras pero realmente funciona algo así es sencillo simplemente son bacterias que viven en materia orgánica en este caso son piedras pomes piedras porosas entonces de esa forma eliminan el alga verde que se genera en los este en las peceras o en los estanques la piedra pomes flota al inicio ya luego se hunde se suene pero pues al inicio ahí cuesta un poco porque la piedra pomes es muy porosa va a tener aire adentro aquí es poco lo que se tiene que hacer simplemente es poner piedra pomes y arena que podía ahí más adelante la coloqué y con esto podemos hacer un filtro obviamente este filtro es pequeñito y no va a alcanzar para algo muy grande y como ven ya una vez que lo puse pues empezó a funcionar el filtro y puse incluso una planta aquí estos ya hace poquito que lo grabé estos son los goopies que estoy utilizando ahí va un mix son yo sé también otra cosa son 3 machos y 3 hembras generalmente se recomienda 2 o 3 hembras por macho pero en este caso son machos de cola larga son súper lentos entonces he dicho ahí va un dumbo un albino no me acuerdo de rojo como le llaman y era un amarillo muy bonito no sé los nombres no soy técnico no soy experto en goopies mi área son dos vetas pero dos vetas no puedo tenerlos aquí por un tema de temperatura y como ven pues así fue como quedó el proceso espero que pues les haya gustado que lo hayan disfrutado vean que sencillo que es hacer un ambiente un espacio tan bonito en el buro y con el de nuestro patio y pues que podemos tener vida podemos tener bueno plantas animales peces en este caso ya ambas podemos tener varios tipos de animales los guppies son un pez que no requiere tanto oxígeno entonces me va súper bien con ellos espero que les haya gustado que hayan disfrutado si tienen dudas déjenme ahí los comentarios y si se animan a hacerlo manden bien sus fotos en sus estanques por instagram bueno eso fue todo por ahí y nos vemos en el siguiente video adiós y nos vemos y nos vemos en el siguiente video